Muy buenos días amigos de Arrima Mi Gente, sean bienvenidos a La Pizca del Sabor y ahora con Sabor Navideño. Estoy muy bien acompañada aquí en APAD con la chef Jennifer Lucero. Muy buenos días, chef. Sí, buenos días. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Muy bien. Muchas gracias, chef. Yo quiero saber cuál es la receta que vamos a preparar para este día. Perfecto. Este día vamos a elaborar lo que es una casita navideña de chocolate, obviamente por la época, ¿verdad? Y ya tienen ustedes otra opción para poder dar de regalo, ¿verdad? Ya sea a sus amigos, a sus familiares, incluso a esa pasta para adornar en sus casas. Perfecto. Entonces en estos momentos vamos a conocer los ingredientes. Los ingredientes son para esta receta chocolate sucedáneo, una libra, una libra de azúcar glas, tenemos gomitas de colores para adornar y botonetas de colores, así como también un cono waffle. Y después de conocer los ingredientes, ¿cuál es el primer paso, chef? Gracias. Vamos a fundir nuestro chocolate. Lo vamos a fundir a baño María. Un punto importante que debemos tener es de que la fuente donde vamos a fundir nuestro chocolate debe ser más grande que la olla en la que tenemos. Entonces vamos a empezar a fundir que el calor, el vapor de nuestra agua, ¿verdad? Nos comience a hacer ese efecto de fundir el chocolate. Siempre con el cuidado de que el vapor no nos entre en el chocolate para que no nos lo queme. Ya que en un chocolate lo que se busca es tener la fluidez, el brillo y que esté súper líquido. Lo que muchas veces nosotros decimos, se me ahumó. Exacto. Y ya si ya se nos ahuma o se nos quema lo que es el chocolate, nos va a quedar una pasta que ya no la vamos a poder trabajar. No es que la botemos, pero nos puede servir para elaborar otro tipo de postre que podría ser trufas de chocolate, por ejemplo. Y si ustedes pueden ver, tenemos el brillo, ¿verdad? En este momento, exacto, en este momento lo retiramos y lo ponemos acá en una fuente. Ya con el mismo calor, se logra fundir lo que son esos grumos de chocolate. Y ustedes pueden ver, tenemos chocolate fundido, sumamente rápido. Y esto se lo podemos realizar con nuestros hijos, en casa, una manera para poder compartir y les estamos enseñando. Ya ustedes los pueden como incluir en la receta a los chicos y comenzamos a... El chocolate ya fundido lo vamos a aplicar en nuestro molde de casita de chocolate, ¿verdad? Entonces, ya cuando lo tengamos armado, ustedes al momento de decorar la casita, pueden incluir a sus chicos y ahí que se entretengan un momento. Vamos a aplicar esto con mucho cuidado. Recuerden que la fuente donde pusimos nuestro chocolate está previamente caliente, así es que con el debido cuidado, ¿verdad? Lo aplicamos, siempre teniendo en cuenta de no tener una capa ni muy gruesa ni muy delgada. Tiene que ser uniforme. Exacto. Tiene que ser uniforme. Bueno, y bueno, que la chef está rellenando. Yo les tengo una buena noticia porque aquí en APAC siempre tenemos oportunidades internacionales. Ahora tienes la oportunidad de realizar tus pasantías en España, oportunidad laboral, en cruceros, equivalencias de estudios en Suiza. Entonces, es bastante importante para todos aquellos ex-alumnos que puedan aplicar y embarcarse. Ahí ya tenemos casi terminado. ¿Esos moldes los podemos encontrar en cualquier supermercado? No, eso lo pueden encontrar en las tiendas de panificación. Ah, perfecto. Exacto. Y podemos encontrar una infinidad de figuras. Eso se sirve ahorita en este tiempo de Navidad, el Día de la Madre, el Día del Amor y la Amistad. Exacto. Y ya dependiendo de la forma de la casita que usted le quiera dar, asimismo lo decora de acuerdo a la vocación. Digamos, si es Día de la Madre, ponemos dulces rojos, rosados, de corazones, ¿verdad? Siempre y cuando tomando en cuenta lo que es la vocación. Ok. Bueno, Chef, y en lo que terminamos de rellenar, ¿cuánto tiempo lo vamos a meter a refrigeración? Gracias. Lo vamos a meter unos 5 a 8 minutos para que esto compacte o estabilice bien, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a la primera pausa de la primera parte de la pizca del sabor, pero seguimos con más aquí en Arriba Mi Gente. ¡Gracias!